La Municipalidad Distrital de Yarinacocha organizó por el Día Internacional de la Mujere una ceremonia de condecoración para las mujeres más destacadas de la región y lo denominó Iraque Woman 2022, es decir Gracias Mujere, fusionando el shipibo y el inglés, resaltando nuestra actividad principal, como es el turismo a partir de nuestra riqueza cultural. Fueron más de 40 féminas las que recibieron el reconocimiento dividido en 13 categorías Farsa Mujer, Mujer de Innovación, Patriotismo Sin Límites, Manos Productivas, Espíritu Solidario Damas del Deporte, Musas de la Cultura, Superando Adversidades, Ejemplo de Vida, Sangre Amazónica Sembrando Futuro, Rompiendo Esquemas y Trabajando por Yarinacocha para las trabajadoras de la Municipalidad. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la institución educativa Alfredo Vargas Guerra desde las 2 de la tarde. Se premió por ejemplo a Xalini Ramírez Vázquez, creadora de la marca Pruébalo, impulsadora de productos naturales como materia prima de la región. También a Georgina Rojas de Mainas, la primera mujer nativa que trabajó en salud junto al fundador del Hospital Amazónico, el médico Teodoro Binder. En la categoría Sangre Amazónica fue reconocida Diana Mori González, lideresa indígena y protectora del medio ambiente, quien agradeció el premio a las mujeres que están aportando su granito de arena en la construcción del país, de la región del distrito. A todas las mujeres de la región de Ucayali, pasen un lindo y hermoso día a todas. Agradecer a la alcaldesa de verdad por este reconocimiento, porque son más de 30 años trabajando en el desarrollo del turismo de nuestra región de Ucayali y promoviendo lo que es principalmente nuestro ícono turístico, la laguna y harina cocha. La artista Chonón Benchó, nacida en la comunidad de Santa Clara, ganadora el año pasado en el 12º Concurso Nacional de Pintura del BCRP, fue reconocida en la categoría Musas de la Cultura, quien a través de su hermana Rosmi González Agustín, envió un mensaje de agradecimiento y de reivindicación al arte de la cultura de los pueblos indígenas. En declaraciones a la prensa, la alcaldesa Berta Barbarán Bustos indicó Haciendo este pequeño, pero con mucho cariño, este 8 de marzo, un gran reconocimiento a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres de mi distrito de Yarina Cocha. Voy a trabajar hasta el último día que me toque de gestión 2022, siempre con nuestro lema que nos identifica, gobernando sin corrupción y sobre todo no defrandador como mujer yarinense. Finalmente, la regidora María Huamán manifestó lo siguiente. Han mostrado su capacidad, su capacidad de alcanzar sus metas, sus sueños y eso realmente es un claro ejemplo para las jóvenes que deben seguir ese ejemplo, porque para la mujer digamos no es nada imposible, no es nada imposible.